Yo que canto de noche al rumor de los mares Yo que pido a la luna que me explique el misterio de una historia de amores Y te siento más fuerte al caer de la tarde Siento que tus palabras como efímeras llamas van prendiendo en mi alma Y que en la vida mía una música suena Una nueva poesía del recuerdo de ti Océano inmenso de libertad Días de fiesta que no olvidaré Qué frío invierno si te vas un día Para en mi vida abordesemos melancolía Cuántos misterios, cuántas alegrías Prisionero del tiempo, dentro de la memoria Nunca había sentido el perfume infinito de una rosa al rocío Esta voz desde dentro Habla de ti y de mí Como un dulce tormento Este sueño lejano No me deja dormirme Como el agua de un río Una música dulce Con la orquesta, amor mío Cantaré para ti Océano inmenso Encontraré Cuerpos del estrés Tierras de África Un sol eterno que calentará Ya para siempre Un vuelo abierto Por la ciudad Al horizonte Solo tú y yo Un mundo nuevo que buscar Los dos Este es el misterio del amor Un mundo nuevo que buscar Los dos Este es el misterio Un mundo nuevo que buscar